También nos reportan el estado de total abandono en que se encuentra el centro antirrábico de la avenida Duarte. Nos indican que algunos antisociales además aprovechan y usan el lugar como guardia. Míralos ahí como está el antirrábico. Había una botica popular aquí, no hay nada. Se han llevado esto, lo vicioso. Mira, todo se han llevado. Roberto Díaz, a una obra por esto, mira. Mira, mira, Roberto Díaz, cómo está esto perdido. Lo que era el antirrábico. Mira, Roberto Díaz, las persianas, todos se han llevado. Y ningún funcionario da la cara para ver esto, Roberto Díaz. Mira cómo está. Esta estructura de cuando Balaguer, este era el antirrábico aquí en la avenida Duarte. Míralo cómo está abandonado un cementerio de delincuentes. Aquí viene todo el mundo, delincuentes, todo, piperos, todo el mundo. Mira, un cementerio. Había una botica popular aquí, ya no hay nada. Ya no hay nada. Mira, esto aquí, esto es el antirrábico. Este, mira, es sanitario y todo ahora. Mira, todos se han llevado los tigres aquí. Todos, Roberto Díaz. Mira, no hay nada, no han dejado nada.